Estamos de vuelta señores, Rolando Bedoya de Perú, enfrentándose a Mauricio Taro, la de Ecuador, evento estelar, la primera de la cartelera principal, acá en vivo por Movistar Deportes, Beso Welter. Ya arrancamos las estelares, yo estoy a fuego, quiero ya ver las peleas de una vez, no se olviden de utilizar el hashtag FFC43SportMDeportes en Twitter. Es el momento del Cholo Basurto nuevamente, ahora en las estelares junto a Clelia. Con el número 46, me dicen que en el 47 se viene una pelea de Goliat con Galindo, espectacular, pero bueno, volvamos a esta noche y a continuación ya entramos a la pelea número 6 del peso Welter, mi querido Cholo Basurto. Así es mi querida Clelia y vamos a dar la bienvenida a la pelea número 6 en los pesos Welter y llamamos con 39 años de edad, 1 metro 75 de estatura, con 77 kilogramos de peso, un récord profesional de 17 peleas, ganadas 6 perdidas, 0 empatadas, representando Colombia. Y llamamos a Mauricio Otarola. Un peleador muy experimentado, Mauricio Otarola. Sí, una experiencia en break. Ha peleado en varios eventos importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Un especialista del Muay Thai. 17-6, su récord. Pelea número 24 para el colombiano, ¿no? Muchas peleas, mucha experiencia. Debuto en el FFC el día de hoy. Va a estar muy, muy interesante este combate. Muy buen corte de peso, ¿no, Alessandro? Sí, vamos a verlo. Quiero 77 kilos, ¿verdad? Sí. Categoría Welter. Sí. Buen corte de peso, ¿ah? Hace su ingreso y pisa fuerte la jaula. A continuación, en la esquina roja. Otarola. Con 24 años de edad, 1 metro 80 de estatura, 77 kilogramos, 12 peleas ganadas, una victoria perdida. Desde Perú, Rolando de Machine Bedoya. Buen corte de peso, beğenине onechez este maestro, acho que sumin lało de los virus. Cuatro, ¿no? Que empiezo��는 caroje. Corte de peso de spray, sospeich, tiene 30 grupos de DIY países. Ya han Bradδ Deus, querido los buena ojube, recursos de prueba con un admitted ¡gic! Públicaextra hace algo negr Bardzo siente fortalestagado. Bueno, pues yo creo estoy bien en cuenta de todo el este Klin Rights outlets. Ya está bien. No, pues 1950, cool. Ya está mi alrededor. 安全üyor. Todo lo que continúa, abril a partir de esta distancia le Premier, que pudest beğen detener la marca del rojo sean est dzień, porque at Sicherheit lo primero es abierto. Gracias. Gracias. A ver, acá tenemos 17 victorias, 6 derrotas para Mauricio Otarola, 5 victorias por Kiyo o Tikeyo. Rolando Bedoya tiene 12 victorias como profesional, una derrota, 3 de ellas fueron por Kiyo y la vida de Tikeyo y dos sumisiones. Eso te da un indicativo de que el muchacho suele irse a la larga, es que presiona mucho, es un peleador muy aguantador. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Hace 70 kilos Rolando o no? Yo creo que sí. Bien, va a empezar la primera pelea de las Estelares. Estelares, activado Bedoya, si acepta el choque de guantes. Buena low kick de Bedoya. Otra más. Una especialidad de la casa, la chute box. No, no solo de la chute box, Rolando Bedoya viene acá entrenando con la gente de Fight Lab, que el entrenador de Muay Thai es Frank Paredes. Frank Paredes, uno de los mejores peleadores de Muay Thai de la historia del Perú, ¿no? Y uno de los mejores entrenadores. Marca nuevamente la low kick. La guarda, la guarda, Rolando. Un saludo ahí para la gente de Fight Lab. Estuvo muy cerca de buscar el derribo. Muy bien, cruzado de Bedoya. Otro más. Entra y sale bien Bedoya. Ninguno de los tiene problemas de intercambiar. No. Lo que comentaba Paul, no un buen rebote del colombiano, se le ve bastante grande ahí arriba de la jabola. Sí, tal cual. Tremendo amado que contenta. Uy, va a buscar el batalón rápidamente. Wow, Mauricio Otarola sorprende que Wade cruzado. Pero ya sobrevive. Ahora es el momento. Y bueno, voy a decir felizmente porque quiero quedarme Rolando, pero creo que el colombiano cometió un error enorme yéndose la matalón, ¿no? Yo creo que cometió un error que la hizo. Ya estaba, de hecho. Ya estaba. Ahora lo controla muy bien ahí el competidor. Mauricio Otarola de Colombia. Tiene que tener cuidado con la guillotina nomás. Y de arriba. Ahora. Uf, cuidado. Uy, entra muy bien. Muy bien, Otarola. Muy agresivo. Está lastimado, Rolando. Sí, está tocado. Otra mano más. Otarola quiere acabarlo. Uf, bomba. Otra más. Pedro ya está bailando. Ahora Buscadrimo lo lleva. Es la primera vez que veo a Medoya en esta posición. Lo que va a hacer es su carrera. Y creo que le conviene a Rolando lo que acaba de hacer el colombiano y llevar la pelea al piso porque le da la opción de recuperarse como que se recuperó. Sí, señor. Ahora Medoya se recupera. Vamos, Rolando. Arriba. La gente correando el apoyo a Perú. Medoya presionando contra la jaula. Estamos viviendo un encendido card del FFC 46 por Movistar Deportes, el canal de las artes marciales mixtas. Como dice Paul, ¿no? Primera vez que vemos a Rolando en estas situaciones y la verdad que reaccionando muy bien va a crecer bastante como peleador, ¿no? Después de esta recuperada. ¡Vamos, rodilla! ¡Vamos! ¡Oh, buena rodilla que tira Mauricio! Ya veo a un Rolando un poco más recuperado, tomando el control de la pelea. No ha aprovechado bien el... No sé si errores, pero la manera de llevar la pelea del rival, ¿no? ¡Oh, buenas manos que tira ahí Bedoya! Trabajando en esa guardia, ¿no? Contra la jaula. Raro que lo hayan dejado pelear con ese tape al colombiano, ¿no? Sí. ¡Uh! ¡Uy, al límite! ¡Al límite! ¡Ah, al límite! Ahí Bedoya... Bedoya se salva por centímetros. Se nota que Mauricio pega muy duro. Bedoya comienza a querer presionar. ¡Uy, cuidado, que hay un mejor que ahí, ¿no? Está buscando la presión. ¡Uy, buena rodilla! Pero Tarola está muy tranquilo, muy calmo se le ve. Las 24 peleas de las que hablábamos, ¿no? Sí, la experiencia. Ha competido en grandes compañías. Quedan... Ya nos acercamos a los últimos 30 segundos de este primer asalto. Líctor cambia a los dos. Ambos prenden la máquina. Ahora Bedoya va encima. Otra lola comienza a tirar un buen... Ah, bueno. ...un engancho. ¡Buen uppercut! ¡Uy! ¡Ahí Bedoya! Otra lola mostrando ese confiado. Va a buscar el derribo. Bedoya defiende. Sí, logra defender el derribo. Quedan solo... Y ya acaba el asalto. Salió de aguas muy profundas, Bedoya. Muy, pero muy buen primer ron. Así queríamos empezar las estelares. Así queríamos empezar. Una lección de carácter, personalidad, enjundia, recuperación, resiliencia. ¡Uf! Mira, ahí está la mano que ingresó. Sí, ¿no? Y ahí lo que comentábamos, ¿no? A ver, sin quitarle mérito a... ¡Oh, tumba! Sin quitarle mérito a la valentía de Rolando, creo que el colombiano cometió un par... En los dos momentos que lo tuvo tocado cometió un par de errores, ¿no? Primero buscarlo a Mataleón, en el segundo buscó la tumbada. Ah, exacto. Creo que hubiéramos visto otra pelea si... En el primero, sobre todo, ¿no? Sí. Si capitalizaba mejor en ese momento. Ahora, pero en el cierre se prendió en el palo y palo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien parado. No sé si le alcance para sumar en este asalto la pelea de su lado. No, con ese down definitivamente el colombiano se llevó del rango. 10-9, Bedoya, entonces. Y lo tuvo un par de momentos movido. Lo volvió a mover con otra mano más. Ahora, ¿un veterano se recupera de una mano así o no? Depende de la intensidad. También lo... A ver, los años. No es un peleador tan joven, su rival de Rolando. ¡Segundo asalto! ¡Vamos! Ahí el arritro debería ser un poquito más duro con las espinas. Sí. Para que se recupere un poquito más Bedoya, ¿no? Ya que estamos en onda Perú. No, no. Pero siempre y cuando adentro el reglamento. ¡Vamos! Y arranca el combate. No quiere chocar guantes Bedoya. ¡Vamos! 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 Buena Loki de Bedoya. Otarola prendiendo la máquina. ¡Uh! Rolando busca la rodilla. La busca y lo consigue. Logra llevarlo al piso Bedoya. Ahora Bedoya comienza a trabajar. Bien ahí con el control. Muy buen control. Esto es lucha pura. Van Nelson. Exacto. ¡Uy! Bien, menos bien. Hace saltito. Busca acabarlo. Comienza a trabajar el grabapauk. Bedoya encontró el mejor momento. Se mueve muy bien Bedoya. Sigue el castigo de Rolando Bedoya. Está dando la remontada a Bedoya. Continúa. Es una máquina de dar golpes. Por algo no es apodado The Machine. Sigue el castigo. Ahora sí, Rolando claramente toma el control de la pelea. Se posiciona. Es muy peligroso. Con la cadera muy pesada de Rolando Bedoya. Creo que va a estar complicado que el colombiano salga de esa posición. Bien. Continúa el castigo. Ya no se está defendiendo muy bien. En cualquier momento se puede terminar esta pelea. Sí, porque únicamente está defendiendo. No está buscando salirse de esa posición. Entonces, está al límite. No es una defensa inteligente. No. Exacto. Como dice José. No se está defendiendo inteligentemente. Continúa así el castigo. El árbitro creo que lo va a parar. Le pide acción el árbitro. No. Busca la mataleón. No encamina. Tiene la presión encima de él. Quedan largos. Dos minutos con cincuenta. Logra ganarle espalda a Rolando Bedoya. Ahora creo que debería buscar la mataleón, ¿no? Ya que no encuentra el camino con los golpes. Hay que buscar una variante. ¿Y por qué no ahorcar al oponente? Sigue el castigo. Hundido. Hundido el colombiano. Tiró todo lo mejor que tenía en ese primer asalto. Y ya comienza a sentir lo que Alessandro mencionaba en un inicio. Lo que es Bedoya. Presionador para adelante. Ahí. Continúa los Hammers. Sigue el castigo. Otra advertencia más. Que se la para. Yo creo que se la va a parar en cualquier momento. Y ahora que está planchado creo que con más razón, ¿no? Sí, señor. Quedan dos minutos. Buen codo conectado. Tiene bastante tiempo Rolando Bedoya, ¿no? Tiene dos minutos. Creo que debería tomar su respiro. Comenzar a... Uy, cambia el... Muy buen triángulo. Cuidado que el colombiano está recuperando la posición. Pero inteligentemente Rolando cerró ese triángulo, ¿no? Eso hace mucho más difícil que el oponente pueda girar. Sigue el castigo por parte de Bedoya. Y una vez más lo que hablábamos, ¿no? Dos manos a una y ese es tu salvavidas. Ah, la vida. Dos a uno siempre funciona. Hay cositas que te enseñan la primera clase que funcionan para toda la vida, ¿no? Este es una. Este es una. Pero muy experimentado el colombiano, ¿no? O sea, se cansó y simplemente amarró. Amarró la pelea. Está en una posición... No está muy cómoda, pero sabe que tampoco está en un gran riesgo, ¿no? Acá encontró una mejor posición para tratar de sobrevivir. Queda un minuto. Está por perdido el round, pero queda con vida para el tercero. ¡Opa! ¡Opa! Elisbete lo logra esquivar. Y iba a ser completamente legítima. Sí, ¿no? Se estaba justamente parando. Exacto. Bien, bien Jorge Discanseco, que lo dejó seguir. Ahora busca el derribo Rolando. Lo va a conseguir y lo lleva. ¡Celebra el Perú con ese derribo! Tremendo round de Rolando Bedoya, como para recuperar el primero. Ahora va a buscar castigar. Continúa Bedoya. Brutal lo que estamos viendo. Bedoya ha logrado recuperarse. Ha logrado concretar un segundo asalto de lujo. Busca la palanca. Está la palanca en los últimos cinco segundos. Muy difícil. Y acaba el round. Tremendo round para el peruano. Rotundo. Rotundo 19. A ver. Lo tenemos lo mejor. Ahí intentaba la rodilla voladora. Muy buena mano. Y el derribo, sobre todo. Ya lo sabes, te esperamos en el Twitter con la etiqueta, con el numeral FFC46 por MD Deportes. Ya estamos en las estelares, aguardando por esa pelea principal entre Rudy Gavidia y Martín Mollinedo, título vacante de peso pluma. Cerquita ya estamos. Ya estamos sin nada. Y entonces, ¿quién llega mejor parado acá al último? Mira, Rolá. Vamos a ver quién resuelve. Desde lo físico lo veo más entero a Bedoya. Si no, se le ve un poco más entero al peruano. Pero bueno, ambos peleadores han recibido bastante castigo. O sea que, creo que ese tercer round se va a decidir quién quiere más, ¿no? Quién quiere más la pelea. 1-1, ¿no? Clarísimo. Y ahora sí nos vamos a meter en el tercero y último. La primera de las estelares. Bedoya ante Otarola. ¡Vamos por alto, en alto fortaleza! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca el tercer y último asalto! ¡Vamos! Otarola tiene que tirar todo de acá. No, los dos peleadores creo que han salido a dejar todo. ¡Uf! Casi lo coge entrando ahí Bedoya. Buen cruzado. Nuevamente rompiendo el pedacoyo. ¡Uy! Bien ahí Otarola. Bien Bedoya que trajo las manos. Otra la busca terrible. Vivo bloquea muy bien Rolando. Controlando. ¿Eso qué es? ¿Es un sproll giratorio o qué es eso? No, es un sproll con control. Es un sproll con un control que se llama Nelson. Cuarta Nelson. Ajá. Es un control muy, muy de lucha. En el cual bloquea tu cabeza. Entonces, no pasa que sigas avanzando. Buen golpe en la costilla. Controlando Bedoya. Castiga Bedoya. Ya le está advirtiendo que si no hay acción va a parar la pelea. ¡Oh! Continúa el castigo. ¡Oh! 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 Me duele. ¡Oh! 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 Fue por la espalda. Ya están los dos. Están los dos ganchos. Castiga. Logra ganar la espalda. Por la plancha. Ahora sí. Creo que acá lo va a parar el árbitro. Acá lo tiene que parar el árbitro. Ya no se está defendiendo. Sigue el castigo. En cualquier momento se acaba la pelea, señores. Golpeo. Otarola está recibiendo bastante castigo. Lo plancha Bedoya. Ahora Bedoya va. Sigue el castigo. Otarola únicamente está planchado recibiendo y lo para el árbitro. Ganó Perú. Gana Rolando Bedoya por detención del árbitro. Tremenda victoria para Rolando Bedoya. Lo que le va a sumar esta pelea. Venir abajo. Un primer round tan duro. Tomando el control de la pelea en el segundo y terminándolo en el tercero. La verdad que importantísimo el triunfo del peruano. Impresionante. ¿Con quién nos dijo que entrenaba, señor Paul? Con Charles Oliveira en la chuta de boxe. Más o menos, ¿no? Sí. No, y Rolando necesitaba una pelea así. Donde lo complique para saber la reacción que tiene. Bien. Muy bueno el peleador colombiano también. Muy duro, muy experimentado. Dio la talla. Sí, la verdad que sí. Un rival muy duro para Rolando que le va a sumar mucho en su carrera, ¿no? Efectivamente. Linda imagen, ¿no? Su mamá, no sé. Su mamá siempre está con él en todas sus peleas. ¿Qué es lo que sigue para Rolando? Hablabas de que estuvo a punto de entrar a la UFC. ¿Cómo es ese camino? Actualmente Rolando está trabajando con una agencia que se llama Winners by Knockout, que justamente es la agencia que lo lleva a Brasil a entrenar a la chuta de boxe. Yo me imagino que va a regresar a Brasil, va a estar en la chuta de boxe y ahí va a buscar una chance para llegar al UFC. Creo que para Rolando estaría cerca, ya estuvo a puertas prácticamente, pero tú sabes, a veces por cosas externas no se llega a concretar. Y va a estar presente en la cartelera de UFC Uruguay. Escúchame, ahora que ha vuelto The Ultimate Fighter, hay una posibilidad de que haya un TUF otra vez en Sudamérica con Brasil, porque sería otro camino, ¿no? Sí, yo creo que la posibilidad siempre está, ¿no? Ciertamente recién ha vuelto el TUF, pero es un camino muy habilitado para los sudamericanos, no brasileños, que puedan ingresar, ¿no? Sí, ¿no? Definitivamente es uno de los peruanos que está más cerca a dar un paso importante, así una promotora grande, ¿no? Rolando Bedoya, definitivamente. Acá vemos al competidor colombiano que se le ve visiblemente golpeado, muy golpeado, ¿no? Y una lesión ahí en el pie, no sé si producto de las patadas, probablemente producto de las patadas de Rolando, ¿no? Pero, a ver, yo me quiero poner de abogado del diablo aquí, ¿por qué no probar los 70 kilos, Rolando? Yo creo que esa categoría es su división natural y creo que ahí sí sería un problema para cualquier peleador del mundo, Rolando Bedoya. Tú dices que baje. Yo creo que debería bajar. Que su mejor versión no está siendo Welter. Creo que va a ser mucho más competitivo en el ámbito internacional en los 70 kilos, ¿no? He tenido la oportunidad de entrenar afuera y los 77 kilos son enormes y los 70 son más parecidos al tamaño de Rolando. Bueno, Welter era Sampierre, ¿no? No, Sampierre regresó... Ah, perdón, sí, Welter era Sampierre. Regresó en 8-4, pero Welter era Sampierre. Ajá. Pero sí, Welter es Kamaru, ¿no? Kamaru es un animal, ¿no? Debe caminar en unos 90 kilos, probablemente. Muy bien, entonces, esta pelea el ganador por knockout en el tercer round, a los 2 minutos con 27 segundos, es Perú, la esquina roja, Rolando Bedoya. Triunfazo para Rolando Bedoya hoy y poniéndose a Mauricio Otarola. Y va a ser importante escuchar su palabra, su testimonio, ya mismo. Un saludo para Luciana que está cumpliendo años hoy, saludos que todos nos están viendo a través de Movistar Deportes. Bueno, se retira Rengo, el colombiano. Ya no podía más. Sí, sí. Bueno, un guerrero, ¿no? Todos los que se meten en esa jaula tienen que ser guerreros. Sí, peleador muy duro, ojalá que lo tengamos de vuelta en el FFC, la verdad. Muy buen peleador. A ver, vamos a tener a Bedoya. Estamos entonces con Rolando Bedoya, vencedor, maestro, un triunfazo. Hay que recuperarse como lo hiciste esta noche. ¿Cuáles son tus impresiones así en caliente? Guau, después de dos años que no compito, fue algo bien bonito volver de nuevo a la jaula. Estoy muy feliz, muy contento. Estoy agradecido con Dios por darme un día más, una pelea más. Quiero agradecer a mi viejita, a la agencia Winners by Knockout. Quiero mandar un saludo también al club, a los Alcorn Army. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en mi campamento, a la gente de True Wrestling, G3, Fight Lab, al FFC, que me ayudó en los sparrings, y a todos mis chicos que me quieren. Y también mi amigo, el camarógrafo Rolo aquí. Rolando, acá Alessandro Gandolfo, una preguntita. Estamos hablando acá con los chicos de la mesa. ¿Te ves bajando a los 70 kilos para ganarte un puesto en una de las promotoras más grandes del mundo o no? Sí, justo esta era mi última pelea en 7-7. Quería volver, quería regresar, cómo sentir otra vez esa adrenalina. Y creo que ya no es mi peso, ¿no? Antes caminaba un poco más, ahora camino máximo 80, 8-2. Y creo que es momento de pelear en mi categoría. Felicitaciones, mi hermano. Peleón. Gracias, gracias, en verdad. Bien, Rolando, te habla Paul Rodríguez. Amigo, nunca te había visto en una situación tan extrema como el día de hoy. Y demostraste que puedes dar una vuelta, un resultado, porque jamás se te había visto así. Y hoy demostraste que tienes para dar más. Sí, me sorprendió, ¿no? ¿Quién iba a decir que me iba a hacer un knockdown? No, ni lo vi, no lo sentí. Fue como que estuve en el piso. ¡Uy, qué pasó! Dije, ¡pah! Y tuve que cambiar el juego rápido y usé mi lucha, ¿no? Impresionante, Rolando, bueno. Nada. Rolando, más o menos ese Charles Oliveira, ¿no? Algo aprendiste allá. Aprendí demasiado, la verdad. Te vimos, te vimos en el conteo del último UFC donde peleó Charles. Estabas ahí entrenando. Sí, fue muy duro entrenar allá, ¿no? Otra experiencia muy bonita. Felicitaciones, Rolando, un crack. Gracias a ustedes. Brillante, maestro. Para la siguiente, nos vemos. Rolando Bedoya, entonces, se va vencedor en este primer combate de las Estelares. Lo que sigue es Rodrigo Vera ante Mauricio Gómez Oquendo. Otro cruce entre Perú y Colombia. ¡Pausa! ¡Venimos!